El chileno, para que lo griten desde Arica hasta Tierra del Fuego, 6 a 0, la parte de Vargas, la parte de Turbo Man, está de vuelta, Vargas, Chile 6, México 0. Hoy día Vargas está inspiradísimo, la puso en un ángulo que era casi imposible. La Jun se queda. Es muy bueno lo de Puig. No nos vamos a cansar de bloquear a Puig y a Chapita por salida por ese lado. Va a leer este resultado por Claudio Bravo, que necesitaba un envidor anímico en esta Copa América, pero fundamentalmente por el lado de Chapita y Puig, que la tenían muy complicada hoy día, porque no solo entraban en un partido muy complejo, sino que tenían que hacer una labor muy complicada. Estuvieron ambos muy, muy bien. Ahí está Chapita. Chapita y Puig son de la superficie, a que la habían tenido. Sí, en el proceso que no se quiera llamar. Es un poco más, pero Puig no.